¡Hola! Sí, soy Juby. Bueno, hoy como ven vamos con top 5 peores videojuegos del mundo. De una vez voy aclarando, son de los juegos que más han... los que más son los peores. Bueno, vamos con el top número 5. ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Sonic Boom o Sonic Dash 2. Bueno, de cualquier forma este es básicamente uno igual que Sonic Dash y lo jugaste atrás desde carreras en 3D más o menos como mínimo. Sonic Dash 2. Y pues, este se trata, pero de hecho tuvo más éxito su juego anterior que este. Bueno, vamos con el siguiente top. ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Super Mario Sunshine es uno de los peores, no solamente por su jugabilidad, sino, bueno, tiene buena jugabilidad, pero se le considera de por sí la oveja negra de la franquicia. Y es uno de los peores porque, en primera, no les gustó mucho a los fanáticos de esos. Como ven, se trata de recolectar esas estrellitas que ven y les envían a una isla delfino donde tendrán que quitarse de un agua, no sé qué sea. Mario tendrá con una máquina del Dr. Hero experimentada. Y entonces, de ahí viene su mal carácter. Bueno, vamos con el siguiente top. ¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! E.T. fue uno de los peores juegos. No solo porque fue creado por Atari, bueno, Atari fue una legendaria, pero ya murió. Sino que no tenía una jugabilidad fija, no se explicaba nada, no se sabía de qué se trata. Era más o menos como Minecraft, pero en 2D con un marcianito. Y, pues, esto llegó a tal nivel que estuvo a punto, pero a punto, de matar a todos los videojuegos. Si no hubiera sido por Super Mario Bros, este top no existiría ni el anterior y probablemente el canal de Hopi Gaming tampoco. Así que si no hubieran sacado ese juego, hubieran muerto los videojuegos para toda la vida. Toda. Y bueno, vamos con el siguiente top. Ah, sí. ¿Vieron detective? ¿Irá pues? Bueno, ya, vamos con el siguiente top. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Super Mario Time Machine. Bueno, este va a ser una decepción muy grande para muchos de los fans de Mario Bros. Bueno, muchos se llevaron un típico día donde empezaron a jugar un título de Mario Bros. y todo, pero, pues ya subieron una triste noticia y pues, terminaron todas de rodillas a hacer. Pero, cuando lo jugaron, se trataba de más y menos que un no educativo. Y pues, no llegó a las ventas por esa razón. Y bueno, a mis opciones, bueno, a los fans, ya los dejé de molestar y ya me busqué la siguiente top. Solamente es para que los jugadores. Bueno, vamos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota.